Hola a todos el día de hoy har el vídeo de los personajes originales de Cars 2 el videojuego, este top está basado en mi opinión, los diseños, y el rendimiento pero no será tan tomado en cuenta, y el vídeo será algo largo ya que, son 35 personajes de los originales, bien sin nada más comencemos. En el puesto 35, tenemos a Chucky, no el muñeco asesino no, es a Chucky si, esta auto no es de mi agrado, es de los peores personajes según yo, esta personaje es la única que tiene ojos grandes, apareció en Cars 1 pero muy diferente, no diré más cosas sobre Chucky así que vamos con el siguiente. En el puesto 34 pondré a Daiso Tasasimi, este personaje no tiene tantos datos curiosos, pero apareció en la película de la escena de helado de Mistacho que mate comió en la fiesta de Tokio, a pesar de ser igual a Guido este personaje no me gusta tanto, bueno ya no diré más al respeto vamos con el siguiente. En el puesto 33, pondré a Mails Axlero, el antagonista de la película, este personaje está en este puesto por una razón, no es tanto de mi agrado, es el único personaje que tiene un turbo invisible, es algo muy pesado, pero bueno no me parece tan feo de todas formas. En el puesto 32, pondré al profesor Z joven, no hay tanto que decir sobre este personaje, pero lo único que diré es que tiene dos lentes, no tiene nada de rayas, no es tan agradable su modelo, pero bueno vamos al siguiente. En el puesto 31, tenemos al profesor Z, al igual que su versión joven, su modelo no es de mi agrado, y sería uno de los autos que me daría vergüenza conducir, pero que aún así es un buen personaje, y sus únicos cambios es que solo tiene un lente, tiene rayas Z. En el puesto 30, pondré a Sargento, lo pongo en este puesto, porque tiene un diseño de fuego del rayo McQueen, pero su modelo está basado en el grip de la segunda guerra mundial, estaría más alto si no fuera por los siguientes. En el puesto 29, tenemos a Eiser, si lo sé el Pacer tal vez es uno de los peores autos jamás fabricados, sin embargo, para mi como personaje jugable me parece un buen personaje, pero aún así está en un puesto tan bajo por lo ya antes mencionado. En el puesto 28, pondré a Filmor, uno de los personajes que le gusta la paz, está en este puesto porque su modelo no me llama tanto la atención, pero en su diseño se salva, pero lo otro es que tiene un retrovisor roto y se ve oxidado, bueno no tanto como mate pero bueno vamos al siguiente. En el puesto 27, pondré a Grem, su modelo está basado en el Gurelim, que también es uno de los peores autos jamás fabricados, pero para mi es mejor que su amigo Eiser, por esas razones está en este puesto. En el puesto 26, pondré a Goner Eiser, si lo sé es el mismo Eiser, solo que la diferencia es que, tiene un casco blanco, lo cual para mi lo hace ver mejor, por eso está en este puesto y no diré nada más al respecto. Número 25, tomber, este personaje está en este puesto porque su modelo me parece algo feo con 3 neumáticos, pero aún así es muy bueno este personaje, vamos con el siguiente. Número 24, guido, este personaje lo pongo en este puesto porque su modelo está basado en un montacargas, pero también está basado en un pil P50, el auto más pequeño y lento del mundo, este personaje es el más rápido del juego, pero el más débil junto a Daisu, bueno ahora vamos con el siguiente. Número 23, Luigi del equipo Rayo McQueen, este personaje es igual que el Luigi original, pero las únicas diferencias son que tiene un sombrero, tanderas del rayo entre otras cosas, para mi no supera al original pero bueno vamos con el siguiente. Número 22, Luigi, está en este puesto porque me gusta más que su versión del equipo del rayo, su modelo está basado en un Fiat de los 50, y este personaje es muy fanático de los Ferraris, y este personaje me parece algo muy bueno, no diré más cosas así que puesto 22 para Luigi. Número 21, sargento camuflaje, este personaje es una versión de camuflaje para una batalla, y le quedó muy bien la verdad, por esas razones está en este puesto, además de que muchos de los jugadores les gusta bastante, a partir del puesto 20 ya no habrá personajes malos, solo que cada uno estará encima de los demás. Número 20, el nuevo filmor, este personaje lo pongo en este puesto porque, para mi el diseño se ve hermoso con el azul turquesa con el blanco, y fue muy bien hecho la verdad por esas razones está en este puesto. Número 19, Nido del equipo rayo, este es Guido usando una cosa en la cabeza que no me acuerdo como se llama XD, tiene unos letreros del número 95 del rayo, y le da un buen resultado la verdad, es por eso que lo puse en este puesto, pero no está más alto por su rendimiento que es muy rápido pero a la vez muy débil. Número 18, Mateo Sen, uno de mis diseños favoritos de Mate, lamentablemente no está más alto, porque hay personajes mejores que él, pero me gusta mucho porque tiene un casco verde con el marrón rojizo y también con unos aros amarillos, por eso está en uno de los primeros 20. Número 17, Holy Shitfuel, su modelo está basado en un lotus, su modelo le quedó muy bien la verdad, pero su diseño es súper simple solo tiene el color rosa moradizo pero aún así es un personaje muy buen. Número 16, Max Stznell, su modelo está basado en un Mercedes Benz Racing, su diseño es algo simple con la bandera de Alemania, y su modelo no les parece la gran cosa a muchos, pero aún así es un buen personaje. Número 15, Carla Meloso, la corredora de Brasil, su modelo está basado en un auto de Le Mans y es un Upjub 98, su diseño es muy llamativo y me gusta bastante y muchos les gusta esta corredora por eso está en este puesto. Número 14, Holly Corredora, esta versión de Holly, tiene el color rosa más claro, y con unas rayas blancas y con el número 7 y le quedó mejor que la Holly original, por eso está en este puesto. Número 13, Raúl Sarule, el corredor de Francia, su modelo está basado en el Citroën C4 Dorle de BRC, su diseño es de la bandera de Francia, la verdad muchos lo quieren bastante, y me duele dejarlo acá, pero bueno, está en los más altos de esta lista. Número 12, Francesco Nocturno, esta es una versión de Francesco, que tiene el diseño de Lewis Hamilton, con el color negro y rayas amarillas, su modelo está basado en el Formula 1 al igual que el Francesco original, me gusta bastante este personaje. Número 11, el rayo McQueen fibra de carbono, este diseño es uno de mis diseños favoritos del personaje, no lo pongo más alto porque es igual que el rayo de Cars 2, pero aún así es un diseño que me encanta. Número 10, Finn Magmisil, el agente principal, su modelo está basado en un Aston Matin de B5, este personaje me gusta bastante por el modelo, pero no supera los siguientes 9. Número 9, el rayo radiador, aunque también es mejor llamado como el rayo de llantas blancas, este diseño me gusta bastante, por las llantas blancas, el rayo pequeño, y no tiene alerón, este es uno de los mejores personajes de los originales. Número 8, Mate, el mejor amigo del rayo, lo pongo este puesto porque a pesar de verse oxidado, el diseño original me gusta bastante además, de que es el protagonista de la película, y fue lo mejor para Mate por esas razones está en este puesto y muchos les encanta este personaje. Número 7, Miguel Camino, el corredor de España, lo pongo en este puesto por su diseño y modelo, aunque no se sabe que auto es, pero se parece a un Chevrolet Corvette, a un Lamborghini Gallardo, su diseño es de la bandera de España de una forma bastante llamativa y eso hace que esté bastante alto de la lista por esas razones. Número 6, Miguel G. Arsley, el corredor de arena unido, su modelo está basado en un Aston Martin, lo pongo en este puesto porque me gustan bastante los Aston Martin, pero no está más alto por el diseño que es el más simple de todos los corredores de la película pero en modelo se salva. Número 5, Finn Union Jack, este diseño de Finn me encanta demasiado con la bandera de Inglaterra en toda la carrocería el sonido de su motor es algo diferente y suena más como de carreras, y tiene el número 6 por eso lo pongo acá. Número 4, Shuto Toroki, el corredor de Japón, su modelo está basado en un auto de Le Mans, los cuales son un Audi R10D y un Dome S102, y su diseño es para mi el mejor de todos los corredores de la película y muchos les encanta este coche. Número 3, Francesco Bernoulli, el corredor de Italia, su modelo está basado en el Formula 1, su diseño tiene la bandera de Italia y le queda muy bien la verdad, es por eso que lo pongo acá pero no más alto por su actitud porque es muy presumido y arrogante pero aún así está muy alto de la lista. Número 2, Jeff Corbett, el corredor estadounidense, al igual que el rayo este también es de Estados Unidos, su modelo está basado en el Chevrolet Corbett C5R, su diseño tiene la bandera de los Estados Unidos de una forma bastante llamativa, por esas razones está en este puesto, la verdad este personaje para mi sería el mejor si no fuera por el cual hablaré ahora. Número 1, el rayo McQueen, este es el mejor personaje del juego por esta razón, el modelo, el diseño, el rendimiento, y sobre todo, los diálogos, es que el diseño es de mis favoritos, con esa mezcla de rayo y fuego, tienen mitad velocidad y mitad fuerza lo cual está perfectamente equilibrado como todo debe estar xd, y sus diálogos en inglés son espectaculares, pero en español no tanto, bien el rayo McQueen se coloca en el primer lugar como el mejor personaje de los originales y medalla de oro. Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy termina espero que les haya gustado, si quieres el top de los personajes de lc de cars 2 el video, denme llegar a 30 likes para hacerlo, bueno nos vemos.